El Consejo Municipal de Arauca en las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde de Arauca aprobaron los proyectos de vigencia futuras y la incorporación al presupuesto de recursos que fueron recuperados de ProBolsa. Donde nos llamaron a sesionar por dos proyectos importantes para el municipio de Arauca. Uno de ellos, como usted lo acaba de mencionar, son las vigencias futuras, son aquellos proyectos que presupuestalmente no se van a ejecutar en este año y que tenían asignados sus recursos. Tanto del Super AVI, que lo aprobamos hace 20 días, como también proyectos que se aprobaron en el presupuesto de este año, en noviembre del año pasado y que tampoco fueron ejecutados, son alrededor de 14 mil millones de pesos que pasan a vigencia futura. Quiere decir 14 mil millones de pesos que no se invirtieron este año. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Ramón Escalante, dijo que para la comuna número 5 se aprobó un proyecto que tiene que ver con el sistema de alcantarillado. Y por otro lado, un proyecto supremamente importante para la comuna 5, para los barrios Flor de Millano, para Brisas del Llano y para El Trompillo, que es una adición al presupuesto por 9 mil millones de pesos, son recursos que devolvió la Contraloría Nacional por el tema de ProBolsa del exalcalde William Reyes. De estos 9 mil, 7 mil 800 millones van para el pluvial de estos barrios anteriormente mencionados. Sabemos que con cualquier lluvia causa un traumatismo en estos barrios, entonces es la primera etapa de esa desafectación. Acordemos que esa es una acción popular que se está cumpliendo y que venimos cumpliendo desde el 2021. Yo como ponente del presupuesto del 2021, en noviembre del 2021, junto con el exconsejal Andrés Paella, como ponentes, dejamos los recursos para los estudios y diseños de este cumplimiento y hoy en día se deja los recursos para la primera etapa. También se pudo dejar una partida de mil millones de pesos para la recuperación de la malla vial en la capital del departamento de Arauca. Además de estos 7 mil 800, hay 1.100 millones de pesos que van sumados, no es el mismo proyecto, son proyectos independientes, pero se suman a los 700 millones de pesos que se aprobaron en el superávit para reparcheo, o sea que alrededor de 1.700 y pico millones de pesos van a ir para el mejoramiento de la malla vial en los sectores críticos del municipio de Arauca. Según Escalante, a la Administración Municipal se le ha aprobado 43 proyectos en lo que va corrido de este periodo. Así es, Carlos, mire, yo quiero aprovechar 43 proyectos de acuerdo que hemos aprobado en este periodo constitucional, en lo que llevamos de los dos años y diez meses, y solamente hemos archivado tres proyectos de acuerdo, uno de iniciativa a un concejal, un superávit, y cuando se quiso privatizar el fricomatadero. La otra vez que se presentó el superávit, la Administración lo retiró y la pasada fue la que aprobamos. Entonces, hemos dado las herramientas necesarias al municipio de Arauca para generar de verdad una reactivación económica para el municipio. Esperemos que ejecuten los recursos que se aprobaron. En el cuarto y último periodo de sesiones ordinarias, el Consejo Municipal de Arauca estudiará el presupuesto de la vigencia 2023. Bueno, le reitero los agradecimientos porque es importante invitar a la comunidad general, a los que nos escuchan, a que participen. En el mes de noviembre va a ser un mes de sesiones movido, donde vamos a tener un controles políticos contundentes, donde vamos a estudiar el proyecto de acuerdo del presupuesto de la próxima vigencia, el 2023, donde hay unas iniciativas importantes de algunos concejales de presentar proyectos de acuerdo, como es la política pública de salud mental, como es institucionalizar el Día de la Mujer Rural, como es institucionalizar el Día del Campesino. Entonces, va a haber movimiento importante en el Consejo Municipal, se eligen nuevas mesas directivas, se eligen nuevas comisiones, se elige nuevamente el Secretario General del Consejo. Entonces, la invitación es a que participemos como comunidad y estemos al tanto de las situaciones del municipio de Arauca que se presentan en el Consejo. Al finalizar el mes, se elegirá la nueva mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca para la vigencia del año 2023.